Bienvenidos a la obra TIC, hoy tenemos un tema, vamos a hablar de los premios Influir. Con nosotros está Diego Márquez, subdirector de procesos de apropiación. También está Juan Carlos Ortiz Guerrero, un referente de Comunicación de Secretaría Técnica Digital de Discapacidad. Y también estamos con Marista Silva, directora ejecutiva de Corporación Ecos Contacto Colombo. Bueno, Diego, en el Ministerio se están lanzando los premios Influir. ¿En qué consisten estos premios y por qué nace? Bueno, buenas tardes a todos y todas. Los premios Influir hacen parte de la estrategia TIC y discapacidad que venimos adelantando desde el Ministerio a través de la dirección de apropiación. Los premios Influir son un espacio dado a incentivar a las personas interesadas en los desarrollos tecnológicos para desarrollar herramientas y aplicaciones de bajo costo que se orienten a facilitar la inclusión social y productividad de personas con discapacidad en el país. Es una iniciativa que se tiene en el entorno con la Fundación Soledad y Concha en la viaja con la Red Nacional de Interescentros. Ok, ¿cuál es lo importante de realizar este tipo de estrategias? ¿Cuál es la necesidad? Como las TIC en todos los sectores del país cuentan con ciertas barreras para su masificación. Hay diferentes estrategias para lograr y cumplir los principios de pandemia y tal. Las personas con discapacidad son la población que nosotros conozcamos, digamos, estratégicas. Y este es un pequeño proyecto que intenta visualizar, conocer, documentar y registrar algunos avances tecnológicos que permitan cumplir el objetivo que les conté. Es, digamos, la palabra que queremos resaltar con los premios Influir es incentivar. Entonces es una estrategia de doble lado. Una es efectivamente para las personas con discapacidad, pues porque para ellos van orientadas las tecnologías y el desarrollo de aplicaciones o tecnologías de bajo costo. Y otra es incentivar al mercado para que vean que existe el mercado, que las personas con discapacidad son potenciales clientes que podemos generar, digamos, sinergias para ayudar a la masificación de la Internet en esta población. Básicamente, pues, es ese tema. Ok. ¿Y cuáles son las categorías de estos tres? Ok, hay tres categorías. Una es el tema de herramientas de bajo costo, que se traduce básicamente en ayudas físicas para personas con discapacidad. Está el software o aplicaciones. Y está una categoría especial que es un proyecto que permita visualizar un uso innovador de estas aplicaciones. Entonces, es un proyecto más que la aplicación como tal. Hay un premio para el primero y segundo lugar para cada una de estas tres categorías. Consisten de cinco millones en primer lugar, dos millones en segundo. Bueno, estamos también con Juan Carlos. Juan Carlos, cuéntanos un poco cuál es tu historia y cómo ves estos premios. Bueno, les doy las buenas tardes para todas y todos. Salud cordial. Bueno, mi historia rapidita y resumida. Yo nací prematuro de seis meses. Por cuestiones de la vida, me quemaron la retina en la encubadora por un inceso de luz y de oxígeno. Desde ahí, pues, la vida empezó a ser un poco distinta, porque nadie en la vida se imagina que va a tener un hijo, y mucho menos un hijo con discapacidad. Entonces, ahí comenzó todo el tema de encontrar eliminación de barreras. Entonces, pues, mis papás fueron al tema de encontrar conciencia en entidades, de que quieres cuidar de entidades, eliminar barreras. Hice mi primera en una institución para personas, pues, invidentes. Ahí, pues, no había mucha tecnología, sino la base, la pizarra, el pensón. Bueno, entonces, ahí se escribió en braille, creo que lo estoy mostrando bien. Más a mi izquierda. Entonces, pues, este es el sistema braille en resumidas cuentas, punticos. Luego, finalmente, entro al bachillerato, donde tampoco hay mucha tecnología. La tecnología muy bien aparece en la universidad. Donde, por una lucha, se logra conseguir el software lector de pantalla JAWS. Que, pues, es el que permite que las personas con limitación visual tengamos la posibilidad de manejar un computador de manera autónoma con el lector de pantalla. Ese software, pues, mi universidad lo consiguió, como sea, después de un año de muchas luchas y peleas. Y, sobre todo, concientizarnos que era importante, porque yo era la primera persona con limitación que ingresaba a Uniminuto en la Corporación Universitaria Minuto de Dios en Bogotá. De ahí, pues, empecé a utilizar la tecnología. Ese software me ayuda al tema tecnológico. Ese software es el que me permite hacer el medio con el computador. Y, finalmente, pues, manejarlo de manera independiente. Hacer documentos en Word, presentaciones en PowerPoint. Trabajar programas de edición de audio. Yo edito audio. Tengo mi estudio de grabación portátil en mi casa. Y, pues, finalmente, para no extenderme tanto en esa respuesta, ingreso, bueno, termino mi carrera de comunicación social y periodismo. Realizo mi especialización en gerencia social, de la cual ya terminé. Soy especialista. Y, actualmente, trabajo en la Secretaría Técnica Distrital de Discapacidad, que es la instancia que articula el sistema distrital de discapacidad, que está conformado por la Secretaría de Cientidades, que desde el Instituto Capital atiende en el tema, también desde el Consejo Distrital de Discapacidad y los 20 consejos locales de discapacidad, así como el Comité Técnico. De los premios Incluible, yo pienso que es una excelente oportunidad para concientizar a universidades y a instituciones en general que desarrollen tecnologías para personas con discapacidad, tanto actividades físicas como tecnológicas. Miren, y más adelante les voy a mostrar cómo se hace el manejo del celular y del computador. Pues, lo que les puedo decir es que esos softwares son muy costosos. Miren, el software para manejar el celular, que se llama TALS, vale 600 mil pesos. La licencia para, yo uso para el computador, si yo soy persona natural vale como un millón y medio, y si es una institución vale como tres millones y pico. Entonces, no hay capacidad económica para adquirir las tecnologías. Entonces, yo pienso que hay muchas universidades que están desarrollando tecnologías y que no las conocemos, así que esos premios incluir, no solamente hacen que una institución universitaria implemente o desarrolle software, sino que realmente incluya a poblaciones con limitación que difícilmente, pues, se ven en esos contextos educativos y en el país. Ok, gracias. Marisa, ¿qué es Ecos Colombia y cómo ayuda a las PIC al tema de inclusión laboral? ¿Es una realidad que las PIC en serio colabora en esta institución? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias. La Corporación Ecos Contacto Colombia es una entidad sin ánimo de un grupo dedicado a la inclusión laboral, económica y social de personas con discapacidad física y visual. Hemos desarrollado un modelo que integra componentes de formación técnica como agentes de cual centro, brinda espacios de práctica laboral, un componente de acompañamiento e intervención psicosocial que consideramos es muy importante para que las personas que se encuentran en el proceso de ubicación laboral logren desarrollar esas competencias tanto personales como laborales para que sean adecuados y efectivos en los herramientas laborales. Y tenemos todo un proceso de gestión, de sensibilización y apertura de espacios de inclusión laboral con empresas del sector. Trabajamos con empresas adiadas que ya conocen la capacidad de las personas con discapacidad, creen en ellas y abren esos espacios para contratar a las personas. Con respecto a si la tecnología es un apoyo para los procesos, indudablemente sí. Creemos que la tecnología ayuda en tres componentes básicamente. Un tema de accesibilidad, no solamente en los espacios laborales, sino también en temas sociales, en temas de educación que son fundamentales. Si hacemos las reflexiones de una inclusión laboral, nosotros nos curva, digamos que en una etapa de la vida las personas ya son maduras y aspiran a un espacio laboral. Pero antes de llegar a esos espacios tienen que tener educación, tienen que tener rehabilitación adecuada. Es decir, en un continuo de la vida es una etapa media posterior. Y entonces en ese sentido es necesario que a través de la tecnología se brinden espacios para que las personas con discapacidad puedan recibir una rehabilitación adecuada, para que puedan acceder a educación e información, para que puedan tener un mejor nivel educativo y mayores posibilidades y de esa manera puedan lograr espacios de inclusión laboral y de esa manera incluirse en el participar activamente en la sociedad. Entonces, indudablemente es una necesidad. Otro componente que tenemos de la tecnología es que apoya el proceso de productividad y competitividad. Para las empresas es un tema que es novedoso, que está empezando a abrir espacios y cuando uno le presenta a una empresa la posibilidad de incluir personas con discapacidad, pero adicionalmente le señala que son personas que son productivas, que son capaces, que le dan valor a las empresas, empiezan a ser muy interesantes porque es una población que hoy está inactiva laboralmente, inactiva económicamente y que requiere de esas oportunidades. Ok. ¿Hay preguntas? No, no. Ok. Diego, ¿cuáles son las mayores parceras con las que debemos trabajar para generar inclusión, no solo por parte del gobierno nacional sino también en la pandemia en general? Ok, bueno, una muy importante que la mencionó Juan Carlos es que efectivamente las herramientas o las TIC diseñadas para las personas con discapacidad son muy costosas. Su masificación es limitada, no se conocen del todo, tiene una promoción baja, existen ciertas discapacidades, porque no son todas, esto es importante resaltarlo, que al igual que ciertas poblaciones en Colombia no le ven todavía la utilidad a las TIC para lograr o por lo menos para facilitar su inclusión productiva. Entonces, esos premios es un espacio que queremos incentivar el talento nacional para mostrar que hay soluciones de bajo costo, inclusive ya conocemos algunas que permiten, digamos, romper o por lo menos avanzar un poco en estas barreras. Ok. ¿Cuáles son las acciones que se están generando también con la comunidad y con el sector privado para generar inclusión? Bueno, la más importante es, se discutió y se acogió, digamos, la política para tener acceso a las TIC de discapacidad, se vienen trabajando algunos diagnósticos, desde acá está el ministerio, tenemos obviamente el centro de relevo para personas con sordas y sordos ciegas, se han abierto algunas salas conectando sentidos, estamos en este evento o todas estas estrategias, y estamos ahorita realizando un showroom para soluciones tecnológicas que se hagan en el marco del evento 3.0. Marisa, ¿cómo ves la creación de los premios incluir esta iniciativa? ¿Tenías conocimiento de antes de que existieran otros premios similares o es esto como una propuesta concretamente innovadora? Me parece una propuesta novedosa y muy interesante porque siento que en el fondo está aportando a la construcción de una nueva sociedad. Si el tema de accesibilidad se empieza a incorporar desde los procesos de apoyo a las ideas, es mucho más efectiva esa acción, porque lo que está garantizando es que desde el momento en que se genera desarrollos para diferentes comunicativos, de esas laborales, educativos y demás, se está pensando en toda la creación, y eso es fundamental. Y esto es reconocer las necesidades de una cohesión que hasta hoy nos está teniendo. Ok, Juan Carlos, una pregunta. Para ti como persona con discapacidad, ¿cuál sería, si nos estuviera escuchando el mentor de tecnología, cuáles son como necesidades que no han sido todavía previstas para tu desarrollo y para tu inclusión laboral, social o educativo? ¿Cuáles son como, qué tema de desarrollo necesitarías? Bueno, yo pienso que un tema de desarrollo fundamental, es decir, yo creo que más que desarrollo es, bueno, hablemos primero de lo nuevo. Yo pienso que se deben desarrollar módulos sonoros, pero que también impliquen la población con limitación auditiva, es decir, que tengan tanto el tema sonoro como el componente de lengua de señas incluido, para que si yo llego a un centro comercial, por ejemplo, se me pueda indicar a dónde puedo ir. O sea, para uno como persona con limitación visual es muy difícil ir a un centro comercial de manera independiente. Y también, pues, como en la interpretación auditiva, porque es que si no se tiene un intérprete, pues como en este caso está aquí la contemplación, pero si no se tiene un intérprete, pues es bastante complicado acceder a muchos momentos. Yo pienso que hacen falta paneles con sistemas sonoros, pero también hacen falta, y se está trabajando en ello, accesibilidad e inclusión a espacios culturales. Sobre todo arte, cultura, patrimonio. Sé que el Museo de Bogotá, perdón, el Museo Nacional ya tiene una accesibilidad y una inclusión. En este momento estamos trabajando para hacer esa inclusión de verdad en el Museo de Bogotá. Estamos en ese tema y hay descuento como chilo, pues, en que estamos trabajando ahorita, porque la idea es que población con cualquier limitación pueda tener acceso tecnológico también a contenidos y al arte. Yo pienso que otro desarrollo, más que desarrollo, es que es abarate cosas. Entonces, por ejemplo, en el tema del celular, y voy a disfrutar un poco, pero por ejemplo, el celular, pues es un celular, a simple vista, común y corriente, espero que se esté viendo. Pero lo particular es que tiene un sistema sonoro. Bueno, entonces, ese sistema lo que va a hacer es que yo me voy a poner las flechas y él me diga lo que ustedes ven en la pantalla. Yo aquí tengo un contacto, se llama Diego Márquez, está a mi derecha. Entonces voy a marcarle. Yo no sé, yo espero que sea la 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 que sea. Gracias. 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 Gracias.